¿Qué es el panorama del Buen Pastor? Nos encontramos frente al hogar del Buen Pastor, donde anoche se produjo un desorden de tipo amotinamiento entre las reclusas del establecimiento. Estamos tratando de averiguar las calles, aparentemente el panorama a temprana hora de hoy es tranquilo, aunque se advierte una fuerte custodia policial en las inmediaciones del edificio. Entre la tropa aparentemente se ignora lo sucedido en el interior de este establecimiento y en consecuencia vamos a tratar de hablar con las autoridades del mismo. En las instalaciones interiores del hogar del Buen Pastor conversamos con la reverenda madre superiora del establecimiento. Perdónenos nuestra incomisión, María, y le agradecemos que nos haya permitido llegar hasta acá. Tenemos entendido que hubo alguna actitud de protesta o de rebeldía por parte de algunas de las mujeres internadas aquí. ¿Es correcto eso? Sí, ayer sorpresivamente ellas vieron televisión y se enteraron de los sucesos de jefatura. Entonces de ahí surgió la idea de también amotinarse al grito de libertad, libertad, queremos libertad. Se les han dado a los otros presos, también nosotros somos tan vincuentes como ellos y queremos con derecho. Entonces claro, se trató de calmarlas, de hacerlos comprender, pero estaban muy rebeldes, reclamando la presencia del señor ministro. Dimos cuenta inmediatamente a las autoridades de jefatura de policía. ¿Se tomó alguna medida? No, conversar con ellos y pedirles explicación del suceso que nos sorprendía mucho. Entonces pidieron, nosotros comunicamos a penales y a jefatura de policía. Ellos mandaron algunos refuerzos, inmediatamente se hicieron presentes las autoridades de penales y ellas insistían en que querían la presencia del ministro. ¿Y se va a concretar eso tal vez? Sí, se va a concretar, porque ellas pusieron primero un plazo, a las 4 de la tarde. Tomaron un dormitorio, sacaron todos los elementos, montaron en el patio amenazando que prenderían fuego a todo eso. Y luego no se podía concretar la venida del señor ministro porque estaba en Coronda, se les dio un plazo hasta las 9 de la noche. Pero también vino un delegado del ministro, un asesor oficial, diciendo que, acusando también la presencia del señor ministro y que se haría efectiva esta tarde. Porque en la hora de la mañana iban a tomar este reunión de gabinete. De modo que lo están esperando. Sí, hasta la tarde, ¿no? Muchas gracias. En el interior del hogar del Buen Pastor, donde ustedes pueden ver una nota que es absolutamente exclusiva. Es el primer caso en que, merced a una gentileza de las autoridades de la institución benéfica, una cámara de televisión llega hasta este sector de reclusión, donde permanecen las internadas que han protagonizado el desorden anoche. En estos momentos, aparte de los cánticos, la actitud es pacífica ya que todo se reduce a esperar la llegada del ministro de gobierno para presentar las pretensiones o las quejas que aspiran a hacer llegar al gobierno de la provincia. ¡Los, los, los! Gracias. 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 Gracias.